Música Paso a paso mi vida va muriendo por ti Y no veo el día que tú me hagas feliz Música Tu cuerpo y tu cara y tu boquita de miel Me tienen enamorado cada día más de ti A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ahí está sonando la guitarra, filo, filo Córtame mami, córtame Yo no quiero recordar las horas de dolor He sufrido por ti y tú me das tu amor A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo sé que tú me quieres, como te amo yo No seas mala conmigo y véndame tu amor A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Quítate la máscara 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 Con su sabor a melao ¡Anda! Písate la máscara Alalale Písate la máscara Peri Belén Písate la máscara Bandoera Lo tuyo fue bandidaje Organizado en amor Caminando como gata Para sembrar el terror Oye Písate la máscara Alalale Písate la máscara Peri Belén Písate la máscara Bandoera Yo soy el hijo del cariño Y también de la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo el abismo mamá Písate la máscara Alalale Písate la máscara Peri Belén Písate la máscara Bandoera Písate la máscara ¡Gracias! Eres mala y bandolera Eres mala y eres sencicera Eres mala y bandolera Eres mala y bandolera Con mucho cariño y mucho respeto Esta canción te dedico a Alberto y a Barreto Eres mala y bandolera Te busco por toda la ciudad Y aquí no estás Ven, dejado todo, sígueme Juntos de la mano yo te enseñaré Oh, el camino oculto entre el mar y el bien Todos los secretos del amor después Es tiempo Flores en tu pelo y en tu corazón Bailando en el parque y gritando amor Todo ha cambiado a tu alrededor Todavía es tiempo de revolución Grandes sueños al amanecer Como el fuego yo te he visto arder De este sueño puedes despertar Si te dejas entrar hasta dentro del huracán Bailando el baile de los tiempos El baile de los tiempos Todo el universo en movimiento Todos los planetas sienten la atracción Piensa que si te acuerdas ¡Suscríbete!